Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video. En días pasados, todos los medios de comunicación aseguraban que Ángela Aguilar tenía una relación con el compositor mexicano René Humberto. A través de un video, el compositor dio a conocer que sí mantiene una relación sentimental con Ángela desde febrero. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, que salieran de... A la hija menor del también cantante Pepe Aguilar, le incomodó bastante que se difundieran estas imágenes por todo el internet, donde a ella la podemos ver muy sonriente, mientras que Gusilao acerca bastante su lengua a su boca. Siento violentada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad sobre mi vida, mi cuerpo. El compositor mexicano, a través de su video, aseguró que ellos tienen saliendo desde la mitad del mes de febrero, que todo se estaba manejando muy privado, ya que prácticamente tenían muy poco tiempo de estar saliendo. Me debe confiar en una persona que yo no debí confiar, haber sido defraudada, la verdad, nunca en mi vida pensé. En este video, a la joven cantante también la podemos ver muy sentida, diciendo que, por supuesto, este escándalo le hizo mucho mal, tanto económica como profesionalmente hablando. Acerca de su familia, Ángela dijo que ahora ni siquiera sabía cómo les iba a dar la cara. Trabajar tanto, desde tan chiquita, para que una cosa así lo afecte tanto. Aún así, la joven cantante aseguró que su familia siempre estará ahí para ella, que ellos le enseñaron a estar libre de escándalos y poder enfocarse en su carrera utilizando su voz, su música, que la gente la conociera por su talento y no por estos escándalos. Me debería haber afectado mi imagen de esta forma, hubiera sido íntima de esta decisión. Ángela también le quiso mandar un pequeño mensaje a sus fanáticos, ya que muchas personas le han estado escribiendo que no se preocupe, que es una simple foto, que no pasaba nada. Sin embargo, Ángela dijo que ella tenía el derecho de elegir qué publicaba o qué no publicaba en redes sociales. ¿Cómo es posible que me han c***o mi voz en esto que es tan mío? Me siento sumamente triste. Actualmente, Ángela dijo no saber qué hacer. Ella sí dijo que quería estar acurrucada por sus padres y por la gente que la cuida, ya que actualmente se siente extremadamente vulnerable. Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí, pero de verdad... Ángela sigue creciendo y a pesar de ya tener 18 años de edad, ella dijo que sabe perfectamente qué es lo que quiere hacer y qué no quiere hacer. En estos días, las personas han estado señalando muchísimo al compositor mexicano Guzilao por ser un señor de 33 años de edad y haberse interesado en una jovencita de 18. Lo raro es que hace algunos meses el mismo compositor había mencionado que él jamás se involucraría. Sentimentalmente, con alguna de las hijas de Pepe Aguilar, de un momento a otro salen estas imágenes, que según Guzilao, fueron tomadas de un video por alguien muy cercano a él. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.